Hola a todos, aquí la parte 2 de Outlast 2 y lo dejamos exactamente acá Luego de que la luz de nuevo empezó a brillar tan fuerte que lo hipnotizó a todos Yo creo que a todos, menos a mi, por decirlo en modo Y parece ser que ahora está hablando del padre Naut Que él es como prácticamente el líder del grupo de secta Le queda hasta la voz frente a gente que cree que él es su dios Que según él, dios hizo que hiciéramos esto y ellos le hacen caso Bien, este es un grupo de secta que tiene capturado a Lime parece ser Que está justo con el padre Naut Así que tenemos que ir para allá Así que bien, él ahora mismo está hablando y nosotros tenemos que avanzar Y hay que seguir Esos gritos de tortura Yo creo que es tortura psicológica, no físico Yo veo una visión completamente extraña que hace de que lo tosturen Psicológicamente y pierdan el control Bien, ¿y ahora? Para acá Creo que por acá, sí Oh es cierto eso aquí perfectamente de haber matado tanto bebé de tantos sacrificios de que se yo y otras cosas malas más y han hecho perfectamente poder llegar aquí los FBI la policía, no sé habrán denuncias cosas por el estilo o quizás el gobierno está ocultando estos grupos de sectas acuérdense que el gobierno ocultó en la mansión Wister Blower no, en la mansión se me olvidó el nombre pero la mansión donde era como un psiquiátrico ¿verdad? donde ahí torturaban a gente acá quizás hace lo mismo pero en este caso no 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 un psiquiatro que acá es un pueblo quizás está haciendo lo mismo pero en otro método hay como un control mental ¿eh? como la mecautra hay muchas voces como volver a la clase media acá viejo el evangelio de Sullivan Snowt capítulo 11 7 se aproxima la apertura del infierno y en el aire de la noche cantas son de los filó triturantes de la matrona 8 y el enemigo temeroso incluso de su visión expandió un mar para llegar al corazón de discípulo más querido y su mayor confianza es Sullivan cuyo nombre era Val de corazón sin circuncidad y de espíritu por favor la mente de Val cayó entre la maldita y odio de Dios por lo que salió con el enemigo y se bañó en la semilla del cordero del ojo de araña 10 Val presionó a la puerta del templo de Dios e incluso Sullivan Snowt quien había amado de verdad estaba destinado ya a los elegidos hacia la salvación 11 y Dios dijo deja que Val y todos los heredos sufran un millán de tortura y que sufra siete veces siete de ese dolor que se avergüence antes de la muerte y la eternidad posterior no tiene más texto no estos textos no 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 pusieron ni la biblia ni una de esas partes esto lo inventaron ellos mismos imagino que este hombre habrá inventado esta frase creo que aquí hay que continuar la puerta principal parece que no o trasera no sé del otro la hay como una entre comillas reunión acá igual se ve todo así que bueno no Bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, me caí. Oh, me caí. Vale, aquí yo lo anoto. ¿Qué pasó? No me fijé esto. Paul, como tú sueles hablar con papá Snow, te ruego que le cueste una historia preocupante. Espero que sea solo mi miedo, que no sea nada real. Val, el jefe de su diánocos, diánocos, vino a verme esta mañana antes del amanecer. Tenía una oferta que hacerme. Aunque no lo detalle completamente, Val, actuó como si estuviera aquí. Me hubiera ofreciendo algo secreto y de naturaleza sexual. Por lo que sé de que Val y su carácter me asusten mucho y no pude aceptar semejante imitación, Val no quiere explicarme mejor y me dijo, hay lugares en nuestros corazones a los que papá Snow no puede llegar. Aunque lo cierto es que Val parecía tener un mayor interés en otras partes de mi cuerpo. Lo pedí a Val que me diese tiempo a pensármelo que le des esta noche lo hice con la esperanza de que no envíe a hombres de carácter femenio para ser testigo de lo que es sospechoso que pueda ser una profeta y una traición. Y por supuesto, para que le evite antes de que se haga daño alguno, espero que papá me pueda ayudar a ayudar. Puesto que estoy muerta de miedo, Ruth. La puta madre. La puta madre. Y la puta madre. ¿Y Val quién es ese? O sea, este supuestamente traicionó al papá Snow. Por eso lo tienen aquí. Una llave. Llave de la visión. ¿Qué? Parece que algo estoy entendiendo Esa llave, ¿dónde los lleva? Bueno, ¿y dónde ir? ¿El infierno te espera o algo así o no? Ay, no entendí No tengo idea de dónde irme ahora Te estoy devolviendo Ahí está la que... vale, vale ¿Puedes ser acá o no? Mmm, te he perdido No había otro camino No sé dónde tengo que ir Yo no había el antiguo, viejo No tengo idea de ir Pero se supone que debe haber... No sé Oh, vale ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! ¡You puedes ayudarte! ¡ warto mi ayuda! ¡Ahora es Omar! ¡No! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Tengo todo lo que dijo! ¡Es una buena trabajo! ¡Ahora es gracia! ¡Suscríbete al Señor! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! En una parte te sientes seguro y no te deja tranquilo, ni una parte. Además con la música de fondo te inquieta aún más. Vamos a ver arriba. Pueden meterse en un armario para esconderse. Vamos a verlo. Vamos a darle lo más, sí. Evangelio de Sullivan's Note, capítulo 11-7. Ahora que la apertura del infierno estaba próxima y se sacaba cada vez más a ello, la ley señaló con el cuártir con el glúseo himno de papá y con el joven. El glúseo de la noche canta con solo filó titulante de la matrona filó. Satanás, aunque estaba atrapado en el infierno, penetró en el corazón de Van. Fuera. 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 Y. 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 en qué trata el juego ni cagando abro la puerta hay un loco ahí oh eso batante oh what ay tala vamos ouch oh no oh no no están moviendo solo oh 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 ¡No! ¡Ren! ¡Fuck you! ¡Guerda! ¡Ren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sigues, hombre! ¡I've watched my father fuck your God to death! ¡Blake! ¡Blake! Ah, shh... Man, no! Espera! No, no! 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 Oh, for fuck's sake! Take her home. I wanna share my love with the father. Motherfucker! Oh my God doesn't love you, No como yo. Sí, mi amor. Bueno... Tenemos una vida. Creo que voy a ver otra vez. ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Lynn! ¡Oh, Dios mío! ¡Lynn! ¡Jesús! ¡Jesús, Dios mío! ¡Está mareado! ¡¿Qué diablos eran?! ¡Los llamaron heretics! ¡Los llamaron a Lynn... ¡Mamora! ¡No es solo el culto! ¡Es... ¡Es dos lados! ¡Cristians! ¡Y... ¡Algo más! ¡Oh, y ellos son enemigos! Hay dos bandos que quieren a Lynn porque está embarazada. ¿Está embarazada y cómo? ¿Desde cuándo, viejo? Se le tenía ni guata. ¡Ah, qué bien! No, vaya. Al otro lado, a la derecha, ahí voy. Me voy a seguir en el agua, me siento más seguro ya que está muy oscuro acá. ¿Qué fue eso? ¿Qué diablos? Estoy sueñando. No, fuera de mi menta. ¿Me puedo mover? Sí. ¿Un colegio? No... La veo pesadilla... Volver al colegio. Sí. Es todo extraño, eh Todo muy rápido este juego, eh Llevo como una hora jugando más o menos Y si, todo muy rápido Hay dos bandos Y ellos dos bandos quieren a Llevo porque está embarazada Jéssica Jéssica Ah, qué bien ¿Qué diablos voy a salir de aquí? No hay una imagen Solo un ruido, pero lo veo, lo sé, lo veo Es Guido Lo siento No, no, no es... No no lo sé Víctor Me cero Me siento Lo siento Quiero ver Les invito a que tengo que hacerlo Hace que lo que me anotar Dejadme 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 Y dejadme Jesús, perdíame, no sé qué hacer. Estoy muy, muy desgraciado, Jessica. Recuerdo esto. Jessica? Y Lynn? Cuando éramos... Oh, mierda. Estoy de vuelta en la cuarta edad. Y aquí pensé que esto no podría ser nada malo. Es como un trauma que yo creo que está viendo él. Volvimos al pasado, de otro modo. Volvimos a época, escolar. O sea, este iba a un colegio católico. Imposibilidad, respeto. No. Hay que se acase nomás. Hola, puta madre. No. Te acerques. Oh, qué hijo de puta esa parte. Oh, shit. ¿Quién es ese hombre? Segunda vez que lo veo, creo. El tramo de volver al colegio es terrible, eh. Ya tendría estas mismas visiones volviendo al colegio. Me está negando la puta madre. Qué bien. Qué bien. ¿Eso es sangre? No solo huella. Los. Perdón. Tienes el. Remove. ¿Crees que te mataron? No. No. No, no, no. Bueno, ellos lo harán si encontraron aquí. Vamos. ¿Quién eres? Mi nombre es Ethan. Pero, quiero decir, ¿eres uno de ellos? ¿Y qué lado estás en? ¿Por qué no estoy tratando de matar a ti? Yo he... No nacido. Se ha visto mucho para mantener la confianza. Pero no eres uno de esos otros. Los heretics. No lo sé, si veo a una mujer embarazada, ¿no? No duda en matarla el vientre. Por favor, señor, me diga que ella está bien. Ella está bien. Oh, gracias a Dios. Oh, gracias a Dios. Y Dios te bendiga. Vamos, nos vamos a entrar. Hola, hola. Estabas en la cabeza, ¿verdad? Estoy bien. Voy a ir hacia arriba. Voy a ir hacia abajo. Puedes esconder. Estás fijado. Este está entre medio de los dos bandos, viejo. Vamos a traicionar a mí. Está bien. Si te seleccionas aquí, te mantienes seguro. Si te levantas y te levantas. Estás bien. Para mí que así sea. O sea, en la noche de Blaytón. Con la noche de Blaytón. O sea, perdón, Blayt. Y Blaytón también. Por favor, Blaytón. ¿Dónde estás? Me estoy miedo. He's coming He's here Get away I ain't hiding nothing Righteousness cannot pass in blood by loins But the blood of your heart I can't papa's gospel I got better than a hundred times If I knew where the outsider was This prophet don't need your help in finding the devil's whore and her upmate Noth questions even now other heretics at chapel God will guide you I ain't a heretic You sin when you deny the prophet, your daughter You sin since to the night Grace, just let me talk to you now No where the outsider is His seed beget the enemy God and the prophet both wanted Just let me talk to you now I can explain God, don't hear that Be still Take your penance God loves you God loves you Give the might to the devil I hope you find your daughter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!